La Ley de la Tesorería de la Federación Esta semana se votó la desindexación del salario mínimo. Esta es una reforma constitucional histórica. Fue la primera que se lleva en esta legislatura, pero aparte fue por unanimidad. Todos los diputados presentes en el Pleno votaron a favor de esto. Con esto se fortalece la economía de los ciudadanos, pues al quitar el salario mínimo en más de 2.000 disposiciones a nivel nacional como una medida regulatoria de la inflación, va a provocar que se pueda incrementar el salario mínimo por el beneficio de las personas. Esta semana me tocó estar en la Comisión de Economía de la cual soy integrante y recibir la Ley de Zonas Económicas Especiales. Esta ley es un hito en el poder legislativo y me parece que si todos los grupos parlamentarios nos ponemos de acuerdo, haremos algo de beneficio para nuestros hermanos del sur del país. Ojalá y se concrean. Malabares. Eso es lo que está haciendo el gobierno del Estado. Se encuentra entre una incrucijada. Por un lado, decir que no a KIA y generar incumplimientos que incluso a nivel internacional van a dejar una mala imagen en México. Por otro lado, lo que aparenta ser una pésima negociación y muchos vicios dentro de estas contrataciones de todo lo que se hizo a favor de KIA. ¿Cuál va a ser la decisión del gobierno? Lo veremos en los siguientes días. Estaremos al pendiente. Espero que tengan una buena semana. Gracias por escucharme. Gracias.